Bueno, chavos, pues ahora sí disfruten de sus vacaciones. ¡Ah, huevo! ¡Ya nos vamos de vacaciones! ¡Eso es todo! Yo ya ando en la playita, papá. ¡Ah, sí! Ya casi se me olvidaba. Les voy a dejar poquita tarea. ¡Hijo de su pinche! Me van a traer un reporte de 1850 hojas sobre qué hicieron en sus vacaciones, a dónde salieron, si salieron o no, y si no salieron, qué hicieron en su casa. ¿Ok? Todo eso me lo van a traer firmado por sus papás. Y cinco ensayos es de tema libre, de su propia autoría. Así que a mí no me vayan a preguntar de qué tema, de qué hablo, de nada. Lo que ustedes quieran. ¡No, pinche profe! Váyase mucho a la chingada. Pues si son vacaciones... Bueno, para ti son 15 ensayos, Ramiro. ¡Diablos! ¿Qué regresaste con Regina? Ven, Emilio, te voy a llevar a Bea. ¡Espérate, espérate, Ramiro! ¿Qué es eso de Bea? ¡Babosos anónimos! Bueno, tú ya eres un baboso conocido. Pero no importa, yo te voy a llevar. ¡A ver ya, Ramiro! Tengo que platicar contigo. ¿Ya me vas a decir cómo pasó? Bueno, es que una cosa llegó a la otra y la otra a la otra. ¡Emilio, esto es serio! ¿O quieres que te recuerde lo que hizo Regina para que la terminaras? ¡No, no! ¡Ya sé! Bueno, te voy a contar cómo pasó todo. ¡Uy! Perdón, Regina. No me fijé. Está bien, Emilio. No te preocupes. Bueno, eh... ¡Por favor, Regina! ¡Regresa conmigo! Todas estas tres horas han sido insoportables para mí. Yo ya no sé qué hacer sin tu amor. Por favor, regresa conmigo. ¿En serio hiciste que se arrodillara para que te pidiera perdón? Sí. No iba a regresar tan fácil con ella. Bueno, ¿y luego qué pasó? Bueno, pues me tuve que hacer un poco el difícil. No se la iba a poner tan fácil. No, Emilio. Yo ya no quiero volver contigo. Me traste muy mal enfrente de todos tus amigos. Por favor, regresa conmigo. Te juro que va a ser diferente. Pero no me dejes, por favor. ¿En serio se humilló tanto? Pobrecita. ¿Y luego qué le dijiste? Pues me di cuenta de su arrepentimiento y la perdoné. Ok, ya está bien, Emilio. Vamos a regresar. Pero párate del suelo, por favor. Y según Emilio, así fue como regresó con Regina. ¡Claro que no, Ramiro! Yo estuve ahí cuando Emilio se le arrodilló para rogarle que no lo dejara. ¡Ya sé, Emilio! ¿Y si jugamos a alguien de aquí? Va, empiezo yo. Alguien de aquí, diario, llega bien tarde. Voy yo. Alguien de aquí no es rubia natural y diario se retoca la raíz. Voy yo. Alguien de aquí se va a ir a Extraordinario porque no le quise pasar las respuestas del examen. Pues alguien de aquí pasa las materias nada más porque le coquetea a los profesores. Voy yo. Alguien de aquí intentó ligarse a una maestra y lo terminó amenazando a su marido. Pues alguien de aquí está engañando a su novia con una de segundo semestre. Pues alguien de aquí le sigue rogando a su exnovia que lo engañó cinco veces. Fueron cuatro y tampoco fueron tantas. Pues para que te lo veas no fueron cuatro veces. Yo fui la quinta vez. Pues alguien de aquí su novia le está mandando mensajes a su mejor amigo por las noches. Y la queso. ¿En serio, Ramiro? Ay, obvio no, Emilio. Es un juego. Ah, bueno. Porque puedo soportar a un amigo burro, pero un amigo chapulino. A ver, ya voy yo. Alguien de aquí realmente no estaba diciendo las cosas en juego. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando a alguien de aquí. Yo juego, chavos. Alguien de aquí se echa pedos en el salón. Pues alguien de aquí le va a romper su mandarina en gajos a su mejor amigo. No, no, Emilio. No, no, no. Oigan, chavos. Así no es el juego. Sepárense. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días a todos. Rápido. Guarden todas sus cosas en su mochila y vámonos a la hora de medios porque ya va a empezar a jugar México. Rápido. A huevo, Emilio. Hora libre. Vámonos. Ay, güey. Pues ojalá Chicharito ahora sí meta muchos goles. Estás bien babosa, Valeria. El Chicharito ni siquiera va a jugar en el Mundial. Pues ojalá Memo Chua sí meta muchos goles. Él hasta puede utilizar las manos. No, tú estás más babosa. Ningún jugador puede meter las manos. Ni siquiera el portero para meter gol. Ay, ya. Pues ojalá gane México y ya. Deja de molestar. Vamos. Vamos, América. Valeria, cállate. Y ese es la porra de la América. Ay, pues perdón. Yo no sabía. No puede ser, chavos. Va a ser penal. Ay, qué bueno. Ojalá no cubre Chucky Lozano. Ay, no mames. El Chucky Lozano es jugador mexicano. El penal es para Polonia. Ya, Ramiro. Déjame de estar molestando. Tú puedes, Memo. Pues ya ni modo, chavos. Nos ganamos. Pero pues tampoco perdimos. Espérense. ¿Por qué se van? ¿No vamos a ver los penales? Regina, no va a haber penales. Duh. Pero ese empate, ¿no? Emilio, ¿qué haces ahí? Ay. Pues que no viste que quedaron empates. Estoy esperando a que empiecen los penales. Nada más que ya se tardaron mucho. No cabe duda de que tú y Regina serán una muy bonita pareja. Ey, güey, ¿a dónde vas? ¿Qué no te vas a quedar a ver los penales? Ey. Mamá, echaste mi disfraz a la lavadora y mira, se encogió. Quedó todo chiquito. Ahora ni modo, voy a tener que ir a la fiesta aunque se me vea la cola. No, no, pues ni modo, no vas. ¿Cómo que no voy? No, no, pues no vas. Yo no te voy a dejar salir hacia la calle. O sea, pero... Pero es que tú tuviste la culpa. No, vas a ir. No voy. Si no, ponte tu disfraz a la llevó la de hace dos años. Mamá, no me la vas a creer, pero en la fiesta de disfraces van a hacer un concurso. Y la que lleve menos ropa le van a dar un terreno en Tepozotlán. Y por lo menos, ¿sabes dónde queda? ¿Dónde queda Tepozotlán? Mamá, mira, ya no me queda mi disfraz, pero ni modo. Los disfraces están muy caros. El más barato que vi está en 3 mil pesos, más o menos. Pero yo no te voy a hacer gastar ese dinero. Por eso me voy a llevar este disfraz que me queda cortito y se me ve toda la nalga. Ni modo. Mamá, creo que tenemos ratas en la casa. Casi se comen mi disfraz, mira. Pues ni modo, no vas a ir. ¿Cómo que no vas? No vas, Valeria, no vas. ¿Pero yo qué culpa tengo de que las ratas se coman las cosas? ¿Fue la rata o tus tijeras? ¿Qué? ¿Cuáles tijeras? No te hagas, Valeria. Esas que tienes atrás. Mamá, ya no quiero ir a la fiesta de disfraces. Mi disfraz me queda bien cortito. Pues ni modo, no vayas. ¿Qué? ¿Que no vaya? Pues no. Ay, pero yo nada más te lo decía para que sintieras lástima por mí y me dejaras ir así. No, Valeria, así no vas a ir a ninguna fiesta. Cállense, me duele bien cabrón la cabeza. No mames, Ramiro, neta te pasaste de lanza. No te vuelvo a invitar a ninguna fiesta. ¿En serio si estás muy enojado, Emilio? Güey, es que eso no se hace, neta. A ver, para empezar, ¿qué hice? Ni siquiera me acuerdo. Pues casi nada. Solamente te pusiste a gritar pinche música aburrida y que pusieran perreo. Güey, es que sí estaba bien aburrida la música. Ramiro, era una fiesta infantil. ¿Cómo iban a poner perreo? Güey, no fue para tanto. ¿De seguro ya se les olvidó? Y eso no es todo. Después de eso te pusiste a decirle socio a mi tío. Ay, es que ¿quién lo manda a tener tan buenos gustos? Es mi tía, Ramiro. Ya, no te enojes. Sobrino. A ver, chicos, guarden silencio ya, por favor, que me duele mucho la cabeza. Y tampoco a usted lo vuelvo a invitar a ninguna fiesta, profe. ¿Qué? Pero si debería de ser yo el ofendido. Ja, ¿por qué? Porque tu primo es un desgraciado. Me arrebató esa última bolsa de totis cuando nos aventamos a la piñata. A ver, para empezar, usted fue que se la arrebató. Y mi pinto apenas tiene seis años. Pero yo vi primero esa bolsa de totis. Profe, se metió un bicho al salón. Tranquilízate, Regina. Tampoco tienes que gritar de esa manera. Pero si yo no grité. ¿Entonces quién gritó así? Es que los nervios. ¡Ay, no, profe, sáquelo, esa cosa vuela! A ver, ya. Animado, horroroso y feo, salte porque si no nos vas a espantar. Oye, Ramiro, tampoco le hables así, ¿eh? Ah, no. Yo te decía a ti que te salgas porque si no nos vas a espantar con esos gritos. A ver, ya, Ramiro, deja de estar molestando a la gritona. Mejor vete por el conseje para que venga a sacar ese animal. Sí, profe, ahorita vengo. ¿Entonces qué es esa cosa, don Memo? Ah, es una mosca, son inofensivas, pero no se preocupe, profe, ahorita la saco. A ver si se puede apurar, don Memo. Es que nos quedamos en algo bien importante y ya casi se termina mi hora. Sí, en que ya casi le firmaba el divorcio a su esposa. Ahorita le sigo contando, chavos. Pero apúrese, don Memo. Sí, profe, no se preocupe, ahorita la saco. A ver, bendigo animal volador, ven para acá. Pues no que eran inofensivas, don Memo, mire ya cómo me lo dejó. Ah, pues yo pensé que era una mosca tan mal de humo, profe, no un abejorro. Híjole, chavos, qué feo. Sí, profe, pobrecito, don Memo el abejorro lo dejó bien picoteado. No, chavos, yo digo que qué feo que ya no les pude contar el final de mi divorcio. Ya terminó mi clase. Profe, ¿pero por qué me reprobó? Ah, no sé, no sé, Ramiro. A mí que me preguntas, ¿quién fue el que no estudió? ¡Pero si ni lo revisó! Ay, no puede ser. ¿Alguien vio mi marcador? No, profe. ¿Fuiste tú, verdad, Ramiro? ¿Tú lo agarraste, verdad, hijo? Acabo de llegar. ¡Profesor, Rebeca se está ahogando! ¿Ahora qué le hiciste, Ramiro? ¿Por qué se está ahogando tu compañera? ¡Pero por qué! Profesor, está haciendo muchísimo calor. ¿De seguro fuiste tú, verdad, Ramiro? Sí, pues, ¿quién más? De seguro fuiste a hablar con Dios y le dijiste que hiciera un montón de calor. Pero sí... Y pues ya, sus papás vinieron a hablar conmigo y resulta que la niña sí está embarazada. Ah, ya sé quién fue. Permíteme tantito, Lolita. ¡Ramiro, ven para acá! ¡Ahora qué hice! ¡Ven para acá, Ramiro! ¿Con qué precio tiene su rosca grande de reyes? ¡450, señor! Ah, ya. ¿Y la medianita? ¡350, señor! ¡Ah! ¿Y la chica? Esa cuesta 200 pesos, señor. Ah. ¿Cuál se va a llevar, señor? A ver... Este... Sí me da cinco bolillos, por favor. ¡Ramiro! ¿A poco estás fumando? ¡No! ¡No, no! ¡Qué va! ¡No! Le estaba contando mis secretos más íntimos a este cigarro. ¡Ah! ¡Menos mal! Yo pensé que sí estabas fumando, oye. ¡Oye! Es que tú también, Emilio. ¿Qué preguntas? Pues sí, estoy fumando. ¿Y qué no te sabe feo el cigarro? Bueno, pues sí, pero... Te acostumbras. Es que tú nunca has fumado, por eso no sabes. Bueno, eso sí. ¿Me das una fumada? No, 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 Emilio. No, yo nunca podría hacerte eso. Tú eres mi amigo. O sea, si quieres fumar, fuma. Pero yo no te voy a inducir. En eso tienes muchísima razón. ¿Y desde cuándo fumas? A ver... De enero, febrero, marzo... A ver, junio, junio, ¿qué? ¿Desde ayer? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oye, Ramiro, ¿estás fumando? Otro menso. No, le estoy contando mis secretos más íntimos a este cigarro. Ok, fue una pregunta muy estúpida. ¿Me das una fumada, Ramiro? No, 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 no. Usted es mi amigo, yo nunca le haría eso. O sea, si quiere fumar, fume. Pero yo no lo voy a inducir. No digas tonterías, hijo. Llevo fumando más de 15 años. Pasa para acá. A ver si entendí. Sí, entonces debe de ser el mismo número o el mismo color. Que sí, Emilio, ya te lo dije como 30 veces. No, pues entonces paso. Emilio, no puedes pasar. Tienes que comer hasta que te salga el mismo número o el mismo color. Ok. ¡Ah, aquí está! Vas tú, Miguelito. Hmm, uno. Vas tú, Emilio. Ahora sí tengo. Hmm, Miguelito, te veo un poco desnutrido. ¿Deberías de comer? Yo que tú no hubiera hecho eso. ¿Te han puesto una dacana en la coda? No. Bueno, una vez me senté en un... Ramiro, Ramiro, creo que ya voy yo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando uno, profe. ¿Usted sabe jugar? ¡Ja! Que sí sé jugar, Ramiro. En mis tiempos me conocían como el rey del uno. ¿Qué quieren perder, chavos? Hay que jugarnos las calificaciones. Si usted pierde, nos pone 10 a los 3. ¡Di! Espérate, Emilio. Nada más deja que me salga el rey de copas. Y ahora sí van a saber lo que es bueno. ¡Ja, ja, ja! Algo me dice que ya sacamos 10. ¡Ja! ¿Gané? ¡Eh, sacamos 10! ¡Eso es trampa, Ramiro! Pero mañana traiganse una. Lo tenía, chavos. ¡Ay, sí van a saber lo que es bueno! ¡Ja, ja, ja! Es que la volteaste a ver. La volteaste a ver. Bueno, entonces, ¿para qué la volteaste a ver? Dime, si no te gustó la vieja, entonces, ¿para qué la volteaste a ver? Pero es que yo no volteé a ver a Alejandra. A ver, Ramiro. ¿Volteé o no volteé a ver a Alejandra? Mira, Emilio, prefiero no opinar, porque luego ustedes salen enojados conmigo. O sea, ¿qué te sabe su pinche nombre? ¿Ya ves cómo sí? ¿Ya ves cómo sí? A ver, Ramiro, ¿por qué se sabe su nombre? Porque es su amiguita, ¿no? Bueno, amiga, amiga, no. Sí, Regina, ni era nuestra amiga. Ah, o sea, era tu ligue. ¿Te gustaba? No, de hecho, era mi ligue. Ella y yo traíamos ondas y... Tú deja de estar tapando a tu amiguito, ¿sí? Ok, me callo. No, no, Ramiro, no te calles. Dile que era tu ligue. Enséñale las conversaciones. Bueno, es que ya las borré, pero prácticamente... Prácticamente los calzones de tu abuela. Qué casualidad que ya borraste las conversaciones, ¿no? Saben que ya no voy a decir nada. Me voy a marchar con mi dignidad. No, Ramiro, dile por qué las borraste. Dile por qué borraste esas conversaciones. No, no, Emilio, ya no voy a decir nada. Solamente me estoy ventilando a lo tonto. Pues claro, ya no sabías con qué babosada tapar a tu amigo. Vete a la chingada, Ramiro. Sí, Ramiro, pensé que éramos amigos, pero ya veo que no. ¿Ya ven? Virgencita de Guadalupe. No, mames, no. ¡Holi, bebé! Bebé, ¿qué pedo? ¿Por qué aparece este y bolera? Ay, güey, ¿qué no quedamos en que nos íbamos a disfrazar? Pues sí, pero quedamos en que nos íbamos a disfrazar de algo que diera miedo. Ay, perdón, bebé, es que eso ya no lo leí. Pero si te lo dije ayer, Regina. Ay, lo siento, bebé, es que me ganaron mis impulsos. ¿Tus impulsos de qué? De mujer suela. Ay, no, bebé, es que ahora yo voy a ser la única ridícula con máscara. Ay, no te preocupes, bebé, yo ahorita te maquillo y te presto un top que tengo en mi bolsa. Y listo, ya quedó. Bebé, pero es que esto no es un top, es un bra. Ay, lo siento, bebé, es que yo creo que por las prisas en lugar de meter el top, metí el bra. Ay, no te preocupes, bebé, ahorita me las pongo como orejas y digo que soy la mini o un pedo así, no sé. Sí, bebé, pero tú serías como la mini de la zona rosa. Ay, bueno, pues, pues mejor. Además tú no te quedas tan atrás, eh, tú pareces teibolera de medio tiempo. Ay, ¿neta parezco teibolera? Sí, güey, la tinta sí. Ay, eso que no me esforcé mucho, bebé, gracias. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Una pregunta, ¿quién de aquí está ciego? Profe, hasta la pregunta ofende, no está viendo Emilio, mire, no ve nada. Claro que sí veo, Ramiro, no estoy tan ciego. A ver si sí. Ramiro, dame mis lentes. No que si veías, estoy acá. Pues sí, pero con mis lentes. Además tú también estás ciego, Ramiro, solo que todavía no lo aceptas. Bueno, los que estén bien segatones y no tengan lentes, acá abajo están haciendo el examen de la vista, chavos, por si les interesa. Emilio, ya te dije que yo sí veo bien. Pues esa jardinera no la viste tan bien, eh. Hola, doctor, vengo a hacerme el examen de la vista. Pasa, hijo, pasa. ¿Cuál es tu nombre? Ramiro Ramírez. Ramiro Ramírez. Pasa, siéntate. Me vas a decir hasta qué letra alcanzas a ver, ¿ok? Sí, sí. Tapamos ojito izquierdo y me vas a decir qué letras hay en el renglón 7. Es A, Ñ, O, P... Efectivamente, hijo, necesitas lentes. No, doctor, dígame que no es cierto. ¿Qué voy a hacer para el resto de mi vida todo ciego? Se terminó mi carrera. ¿Tienes una carrera? Bueno, no, pero así dicen todos los artistas cuando les dan una mala noticia. Bueno, pero eso quiere decir que voy a ser ciego para el resto de mi vida. No, tú todavía puedes usar lentes. ¿Y cuánto cuestan los lentes? Pues hay de precios. Los más baratos están en $2,800. ¡Doctor, yo solo quiero ver las letras, no el futuro! Huevos, Doña Cuquita. El sabor de mis huevos te va a encantar. No, 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 no. Es que como que algo no está bien ahí. O sea, huevos, Doña Cuca. Porque a nosotros nos encanta comernos hasta los huevos. No, no, ¿es en serio que tengo que decir eso? No, es que no venía en el guión. Yo me como los huevos con el chorizo al lado. No, 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 no. No, es que no, eso no. No, porque me encanta el sabor de unos huevos calientitos en mi boca. No, 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 es que eso no. ¡Cómpralos ya! Mañana podrías tú estar desayunando de mis huevos. No, no, es que eso no puede ser. A ver, préstame el guión. ¿Qué prefieres? ¿El sabor de unos huevos corrientes o el sabor de mis huevos? No, no, es que no puedo decir eso, ¿sí? Yo prefiero comerme los huevos de un buen granjero. No, no, es que eso lo va a ver mi mujer. No, 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 no. Y tú, ¿qué esperas para probar el sabor de mis huevos? No, no, no. ¿Saben qué? Yo creo que fue una mala idea venir. Ramiro, ya vas abajo. ¡Ay, mis ojos! Ramiro, ¿qué están haciendo? Nada, nada, nada. Entonces, ¿me puedes decir en dónde estaba tu mano? En mi bolsa. Emilio, no estás exagerado. No estábamos haciendo nada malo. A ver, chicos, ¿qué hacen aquí arriba? El receso está allá abajo. Sí, orientadora. Con permisito, ¿eh? Ramiro y Valeria, ¿qué estaban haciendo aquí en el salón ustedes solos? Pues, platicando no creo. Pues, aunque no lo crean, sí estábamos platicando. Esto es una alergia. A ver, ven para acá, Ramiro. Esto es labial. ¡Orientadora! Los dedos le huelen a mole verde. Cállate, por favor, porque nos vamos a ir a la dirección. No sé qué estaban haciendo ustedes dos solos aquí en el salón. No sé. Hmm, muy mal, Ramiro. Muy mal. Castíguelos, orientadora. A ti también te voy a llevar, Emilio, por estar incumbiendo a estos dos. Y tú, Valeria, pensé que eras una muchachita decente. Una muchachita que se da a respetar. ¡Ja! ¿Cómo se ve que no la conoces? ¡Emilio! Bueno, ya estuvo suave, carambás. ¡Se callan! Valeria, Emilio y Ramiro me acompañan a la dirección. Orientadora, no estábamos haciendo nada malo. Valeria me estaba ayudando a hacer la tarea. No voy a estar repitiendo, Ramiro. Por favor. ¡Ay, sí, ya está bien! Vamos. ¡Ves! Estuvo cerca, maestra. Por poco nos cachan. Es lo bueno que ya se fueron. Profesor, yo no me he ido. ¡Ay, Miguelito! Listo, Ramiro, ya aprendió. Nada más acuérdate de ser discreto, si no el profe se va a dar cuenta. Emilio, ¿tú crees que el profe se dé cuenta de que estamos haciendo una bistecisa en el salón? Pues sí. El profe no ve más allá de sus dentes todos chuecos. No se va a dar cuenta. A menos de que alguien le diga. ¡Profe, huele bien feo acá atrás! ¡Pues ya les he dicho que se bañen diario, chavos! ¡El aseo personal es diario! No, profe, huele a humo, no a mugre. ¡Ahorita van a ver con el profe! ¡Profe! ¡No, no, Valeria, no le digas! Si no le dices, te damos un taco. No, ahorita van a ver. ¡Profe! ¡Ahora qué quieres, Valeria, qué quieres, hija! Ramiro y Emilio están haciendo una bistecisa en el salón. A ver, permítanme un momento, chavos. A ver, Ramiro y Emilio, ¿quién les dijo que podían hacer una bistecisa así? ¿Así? ¿Cómo, profe? Pues así, sin invitarme, chavos. Si me hubieran dicho, hubiera traído las chelas. No se preocupe, profe. Esas las trajo Felipe. Sí, profe, yo las traje. ¿Quiere una? Eh, no. Ah, bueno, más para nosotros. ¡Nos le echamos, qué! Profe, ¿qué no les va a decir algo? Están prendiendo cabón en el salón. Eh, tienes razón, Valeria. ¿Me dan uno de bistec, uno de asada y uno de longaniza? Es que no pasé a desayunar a mi casa, chavos. Trabaja uno de bistec, uno de asada y uno de longaniza, Ramiro. ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¿Ramiro? ¡Ramiro! Yo quiero una de asada. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste dormido a media clase? Es que tengo mucha hambre. Güey, se me olvidó que hoy exponíamos. Sí, es cierto, la exposición era para hoy. No, ma, nos va a cagar el profe. Tranquilícense, no vino Gonzalo. ¿Le podemos echar la culpa a él? Bueno, pues ahora sí pasen con su exposición, chavos. Este, sí, profe. De hecho, de eso le queríamos hablar. Es que no vino Gonzalo y él se quedó la exposición. ¿De qué hablas? Sí, profe. Es que la exposición se la dejamos a Gonzalo. Y pues Gonzalo la tenía que traer, pero pues no vino. Pero si quiere, le podemos marcar y decirle que nos traiga la exposición. Nada más que vive como a cuatro horas de la escuela. No, 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 ya mañana exponen. Pero sí trajeron la tarea. No mames, ¿cuál tarea? No sé cuál tarea, güey. Ah, también se la llevó Gonzalo, profe. ¿Qué pedo, Emilio? ¿Emilio, qué tienes, amigo? No te ves nada bien. Creo que me va de gripa, pero no quise matar a la escuela. Me siento un poco mal. Pues te ves muy mal, Emilio. Mejor deberías ir al doctor. No, yo creo que nada más es una gripa pasajera. Por si las moscas, mejor me voy a ir a sentar del otro lado. Ramiro, no te vayas. Es que creo que estás viendo una luz. Pues sí, es la del foco del salón. Ramiro, ¿qué tiene tu novio? Ah, se siente mal, Miguelito. Y no es mi novio. Pues pareciera que ya hubiera visitado a San Pedro. ¿Yo qué iba, doctor? Es lo que yo le digo, pero no quiere. ¿Y qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Emilio, Emilio, ¿qué tienes, hijo? Háblame, ¿qué te pasa? Profe, me lo van a ayudar. Se está enfermando de gripa. Menos mal, chavos. Ya me había asustado. Parece de esos muertos vivientes. Nah, dice que nada más es una gripe pasajera. Ya le dije que vayamos al doctor, pero no quiere. No te preocupes, hijo. Yo sé de primeros auxilios. Y lo primero que se tiene que hacer es tomarle la temperatura. Y para eso tengo este aparatito. Ten, Emilio. Gracias, profe. No, 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 hijo. Funciona mejor por el recto. Yo así lo utilizo. Profe, guácala. No se preocupe, profe. Yo le ayudo, Emilio. Tú flojito y cooperando, Emilio. ¿Qué vas a hacer, Miguelito? Ahí viene el avioncito. Ya llega. Era martes de educación física. Ramiro, es martes de educación física. Ya sé, Emilio. Ya sé. ¿Y entonces por qué trajiste pantalón? Pues para ver quién era el primer idiota que me lo preguntaba. Bueno, lo malo que no vas a poder jugar fútbol. Claro que sí, Emilio. ¿Quién dijo que no? Pues tres zapatos. Y con zapatos no creo que puedas jugar fútbol. Emilio, cuando se tiene ganas de echar la reta, uno juega hasta descalzo. Si tú lo dices. Ya, ya, ya. Era martes de educación física. Otro que no vino con el pants. Profe, es martes de educación física. ¿Qué crees que si no me dices, Emilio? Yo ni en cuenta. Para eso estamos, profe. Usted no se apure. Bueno, ya ni modo. Vámonos a echar la reta. Profe, pero ¿cómo? Tres zapatos. Y, pues, que no va a poder jugar fútbol. Emilio, cuando se tienen ganas de echar la reta, uno juega hasta descalzo. Además, estos bebés son todo terreno. ¿Emilio? ¿Tú con gorra? Sí, 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 Ramiro. Es que hace mucho sol. ¿Sol? Pero si ni siquiera ha salido el sol, Emilio. Son las 6.50 de la mañana. Ah, con razón. No hacía tanto calor. Pero me lo voy a dejar así por si se le ocurre salir al sol. No, ya, en serio, Emilio. Quítate la gorra. No, no, no. Es que se me esponja el cabello con el aire. Emilio, por favor. Ni siquiera está haciendo aire. Ok, ya. Me corté el cabello casquete corto. ¿Sabes que ahora ya no te voy a dejar de molestar con que te quites la gorra? ¿Verdad, Emilio? Yo te quiero ver pelón. Ándale. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oye, Emilio. ¿Te puedes quitar esa gorra, por favor, hijo? No, no. Y ni se atreva a quitármela con sus asquerosas manos. Está bien, hijo. Pero a ver si ahorita le dices lo mismo a la orientadora cuando te vea pasar con tu gorra. Bueno, hasta ahorita estoy a salvo de la orientadora, Ramiro. A ver, Emilio. Ven para acá. Te quitas esa cachucha y me la entregas, por favor. No, 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 orientadora. Por favor, no me hagas quitarme la gorra. Por favor, te lo suplico. Emilio, quítate esa gorra o si no te la voy a quitar que hoy ya no te la voy a regresar. ¡Orientadora no! Hay una gran razón por la cual no se la quiere quitar. ¿Cuál? ¿Qué ahora se parece al profe? Bueno, solamente que a él sí le va a volver a crecer el cabello. Emilio, entrégame la gorra, por favor. Ok, ya se la entrego. ¡Eh, Xochitl! ¡Xochitl está pelona! ¡Pelona, pelona! ¡Pelona, pelona! Ya, Andrea, también no fue como para que terminaran su relación de dos años. Ay, tú cállate, Ramiro, porque tú ni siquiera sabes cómo estuvieron las cosas. Y tú también ya cállate, Andrea, porque yo te dije que no le dieras una oportunidad todavía de que está Prieto te pone el cuerno. ¿Qué pasó, chavos? ¿A quién me le pusieron el cuerno? Pues creo que, Andrea, yo no sabía. Esto ya parece novela. ¿Ves novelas, Emilio? No, pero dicen que así son las novelas. Y tú también ya cállate, Emilio, porque donde tú me pongas el cuerno yo sí te los mocho. Ay, sí, ya me callo. Andrea, bien, tenemos que hablar. Por favor, déjame explicarte. Yo ya no tengo nada que hablar contigo. Ya mejor lárgate, Kike, porque nada más empeora las cosas. Andrea, espérate. ¿Vamos a ver qué pasa? Yo ya estoy allá. Andrea, por favor, hazme caso. No vale la pena. ¿Escuchan algo? No, nada. ¿Y tú, Ramiro? No, yo tampoco. ¿Qué pasó, qué pasó? Andrea se está dando de golpes en la puerta del baño. ¡Je! ¡La comprendo! Con esa salsa que prepara Doña Pelos, hasta yo me daría de topes en la puerta del baño. Ramiro Hernández. Presente, presente, profe. Soy yo. Ah, ¿de casualidad no tienes un hermano que se llama Alberto? Ah, sí, sí, iba, iba aquí, de hecho. Salió el año pasado. Era un hijo de su pinche madre, con todo respeto. Sí, sí, a veces era un poquito desastroso, pero un poquito. Con decirte que una vez me mentó la madre de tu hermano, no sabes cómo lo odiaba al desgraciado. Ah, lo odiaba. Pero bueno, yo espero que tú no salgas igual de pinche rebelde. No, 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 yo no soy igual. No, 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 ¿sabes qué? Mejor por si las moscas, en mi materia ya estás reprobado. ¿Pero por qué estás reprobado? Tú me vas a pagar todas las que me hizo tu hermano. Pero si es, pero si el que le mentó a la madre fue mi hermano, no yo. No sé, no sé cómo le vayas a hacer. Y ¿sabes qué? Voy a hacer todo para que te corran de la escuela. ¿Pero por qué me va a correr de la escuela? Ya te dije, tú me vas a pagar todas las que me hizo tu hermano. Luis, ¿sabes qué? Ya no te quiero ver, vete a la dirección, por favor. ¿A dirección por qué? Vete, no me importa, vete, vete. ¡Chinga su madre! Ya ves, igualito a tu hermano. Emilio, ¿ya terminó la junta de firma de boletas? No sé, no se escucha nada. Ay, ¿y crees que hoy me puedo ir a quedar a dormir a tu casa? ¿Por qué? Pues es que con las calificaciones que saqué, no creo que mi mamá me dé que dormir hoy en la casa. Sí, no hay problema. ¡Ya viene, ya viene, vámonos! No nos vieron, ¿verdad? No, creo que no. A ver, Emilio, ¿a qué vienes a la escuela? Ay, pues a estudiar, mamá. Pues no parece. Tu papá y yo nos partimos el lomo trabajando para que tú estudies y no lo aprovechas. ¿Pero por qué? A ver, tú dime si este 6 se merece que tu papá y yo nos estemos desvelando para darte estudio. ¿6? ¿Saqué 6? Sí, 6. Y en este mismo momento te voy a sacar de la prepa para que te pongas a vender chicles y no quieres estudiar. Señora, yo creo que hay un malentendido. Ay, tú cállate, chamaco, que por tu culpa mi hijo tiene estas calificaciones. Eres una mala influencia para él. Mamá, pero Ramiro no tiene la culpa de que yo haya sacado estas calificaciones. ¿Qué deseas de un malentendido? Emilio, déjame de estar respondiendo, porque ahora sí te voy a dar una tuta aquí frente de todos tus compañeros. No, no, mamá, no, no, por favor. No, señora, no haga eso. No te dejes, Emilio. Emilio, échale una patada, échale una patada. ¿Qué pasó, chavos? Ay, mucha margarita, ¿qué está haciendo? Dándole una tuta en su hija para que le llegara hasta la escuela. Sí, precisamente yo la andaba buscando, señora. ¿Y para qué o qué? Es que me equivoqué, dale la boleta de Ramiro en lugar de la de su hijo, 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 de su hijo. Pues ahora es que le voy a dar una tuta en su hija a usted. Pásame mi chicle, Emilio. ¿Emilio? ¿Entonces siguen fielos de quedarme en tu casa? Hola, sí, disculpa. ¿En cuánto tienes tu oso, el grande de allá? Ese está en 3,600, señor. Ah, oh, ya. Y el medianito es el blanco. Ese está en 2,300. Esos están en 350, señor. Ah, qué bien. Perfecto. Y la rosa, la artilla esa de ahí. Ese está en 150, señor. No, pero nada más quiero la pura rosa. Ese es el precio de la pura rosa, señor. Ah, eso es lo que vale. ¿La pura rosa? Y las cartitas esas ahí, de... Esas están en 100 pesos, señor. Es que son musicales. Ah, es que son musicales. Decime dos paletas de mi corazón. Esas ya las tengo apagadas. Ah, ya las tienes apagadas. Ah, ok. Perdón. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y luego vengo. ¡Agua, agua, amigo! ¡Ya salimos de vacaciones! Nosotros salimos de vacaciones. ¿Tú te vas a quedar a reclusamiento? Ah, caray, ¿por qué? Pues porque reprobaste su informateria. Reprobaste su educación física. Ya, sí. Pero ya le dije que yo no le quería dar ese balonazo al profesor de educación física. Ramiro, la cancha estaba del otro lado. Era uno y que le querías pegar. Nadie lo mandó a que le hablara a mi maestra de inglés. Pues como haya sido. Espero que disfrutes estas dos semanas de reclusamiento, amigo. ¡Dos semanas de reclusamiento! ¡Ay, no! Y eso sin contar que vas a tener que estudiar para los extraordinarios cuando regresemos a clases. Emilio, tú sabes que yo me saltaba las clases para hacer la tarea de otras materias. Pues sí, pero ¿de qué te sirvió? Ahora estás reprobado por hacer tareas de otras materias y no de las que te saltabas las clases. A ver, espérate, ya me confundí. Bueno, de todas maneras, estás reprobado, Ramiro. A menos de que te haces el trabajo de trans. ¿Qué pasó, chavo? ¿Qué haces? ¿Estás tan listo para las vacaciones de Navidad? Pues nosotros sí. Ramiro no, porque se va a tener que quedar a reclusamiento. Sí. Ah, por cierto, profe. ¿Qué tengo que hacer para que no le vaya a reclusamiento de tu materia? Bueno, yo normalmente no les acepto trabajos extras a mis alumnos, hijo. Pero contigo voy a ser una excepción. ¿Entonces si me falta un trabajo extra? Sí, hijo. Pero sería para el día de mañana. Sí, está bien. Un resumen de 10 horas. Dos cuestionarios de 20 preguntas y una exposición. Entonces mañana se los traigo, profe, para que no me vaya a reclusamiento de tu materia. Sí, hijo. Pero todo eso sería por cada uno de los parciales. Bueno, pensándolo bien, Feliz Navidad y que se la pase bonito en tus casas. Yo voy a estar en el reclusamiento. Emilio, tenemos hora libre. No llegó el trofe. Ramiro, entramos a las 7. Son las 7.1. Bueno, pero un minuto es un minuto. Además, tú eres el jefe de grupo. Casi, casi como el profesor. Déjanos salir, ¿sí? No. Vamos a esperar otro rato, Ramiro. Ya si no llega, los dejo salir. Está bien. Ya. No. No ha pasado ni dos minutos, Ramiro. Ay, está bien. Emilio, ¿me dejas salir al baño? Tú sabes que sí, Regina, ve. Ay, por eso te amo. Gracias. Oye, Emilio, ¿qué no se supone que íbamos a dejar pasar un rato para poder salir? Ay, Ramiro, por favor, ella nada más va al baño. Bueno, pero ya pasó mucho tiempo. ¿Ya podemos salir a echar la reta? Ok, ya está bien. Oiga, no vino el trofe. Vámonos a las canchas. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días, tías. ¿Dónde van los pies? Ay, tenía que llegar en el último momento. Como siempre vino por tú no, trofe. ¿Qué? ¿Por qué o qué, chavos? Que no me digan que ya se iban para las canchas. Por supuesto que no, trofe. Yo no los iba a dejar salir. Bueno, pues en este caso vamos a trabajar, chavos. ¡Esaquen su libro de matemáticas! ¡No, no, no, trofe! Emilio sí nos quería dejar salir. Nada más dijo, usted llegó. No, 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 Ramiro. Si Emilio dice que no, esto. Ay, ya ves, Emilio, todo por agua, fiestas. Güey, ¿por qué ya nos valieron? Los estoy esperando en las canchas. Pues es que ya llegó el trofe, bebé. ¿Dónde está, güey? Yo vine con ella y le digo. A ver, Felipe. ¿Es que llegó muy temprano, Felipe? A ver, le voy a hablar. Felipe. Felipe. ¡Felipe! ¿Qué qué pasó? ¿Qué pasó? Güey, pues, ¿a qué hora llegaste a la escuela? ¿Llegué? Pero si nunca me fui. ¿No sé que te quedaste a dormir aquí en el salón? Sí, Ramiro, sí. ¿Tienes algo de mal o qué? ¿Según yo, no? ¿Sí? Depende. Depende de qué. ¿De qué hay fantasmas o no? Imagínate que te vaya a salir el fantasma que dice que esté en los baños. Bueno, eso sí. Bueno, pero ¿por qué te quedaste aquí, Felipe? Porque ya me iba pa' mi casa, nada más que ya nos valió los camiones pa'l pueblo. Y, pues, me regrese a la escuela y como fiel se agua en abierto, pues, me pasé. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿A qué madrugadores de usted? ¿Ve cómo se ve que les gusta la escuela? Sí. A Felipe le gusta tanto que ni se va. Cállate, los ex familios me van a regañar. ¿Te quedaste a dormir aquí en la escuela? Bueno, ya, díganme cuándoles, ¿eh? Pues, les pago la noche que me quedé. Yo pensé que era el único que me quedaba a dormir aquí en la escuela. ¿Usted también te queda a dormir aquí en la escuela, profe? Y, pues, no me filo con mi esposa aquí. El único malo es que hay fantasmas. Confirmo. ¿Dónde está su compañero, Miguelito? ¿Les ofrece algo, señor Iretto? ¡Ahí estás! Bueno, te vengo a avisar, Miguelito. Está muy bien, Miguelito. Y se dice más. ¿Y se puede saber por qué motivo, señor Iretto? Pero, por supuesto que se puede saber, Miguelito. Me amenazaste. Y no, no te preocupes. Lo tengo todo grabado. Al parecer no eres tan inteligente. ¡Me lleva! Fue un poco más inteligente que yo esta vez, señor Iretto. Pero bueno, vacaciones son vacaciones, ¿no? Te dije que no ibas a poder conmigo, escuincle. Así que agarra tus cositas, que te me vas de vacaciones. Bueno, compañeros, nos vemos cuando yo llegue ese. Los amo. En serio, son el mejor grupo que yo puedo tener. El más fuerte, el más unido. Y nunca, pero nunca, le hagan caso a los maestros. ¡Oh, Miguelito! Miguelito, no puedo creerlo. Llévame contigo. Amigos, este no es un adiós, es un hasta luego. ¿Se puede saber por qué expulsó a Miguelito? A ver, maestro Arturo. Primero que nada, buenos días. Buenos días. Ahora sí se puede saber por qué expulsó a Miguelito. En primera. Yo no tengo por qué darle explicaciones de absolutamente nada de lo que yo hago en esta escuela. Pero ya que me cae tan bien, se lo voy a decir. El escuincle ese me amenazó. ¿Tú puedes creerlo? ¿Con esto? Bueno, director, por si no se lo habían dicho, ese niño es el diablo en persona. Así que si fuera usted, no lo hubiera expulsado. A mí ese niño no me da miedo, profesor. Y si lo hice, fue para corregirlo. Porque lo que hizo, estuvo muy, muy mal. Usted lo sabe. ¿Ok? Pero después no diga que no se lo advertí. ¿Usted quién es para advertirme algo? Más bien yo le advierto que lo voy a despedir. Pero si yo estoy con usted, señor director. No, profesor. Usted es muy débil para esta escuela. Y yo quiero formar una escuela estricta. La escuela más estricta de todo el mundo. Pues ya veremos. Es que ¿cómo le vas a pedir ayuda a mi escuincle? Por favor, Arturo, sé realista. ¿Cómo un escuincle? Igual que ni el que es mi vida. Bueno, pero es que estamos hablando de lo que es... ...inteligentísimo. A ver, ya, ya. Ya, Arturo, déjate de cosas. Le voy a marcar. Él tiene que saber qué hacer. Bueno... Hola, Miguelito. ¿Buffe Socillo? ¿Qué me da? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas, caday? A ver, no tengo tiempo. Tienes que escucharme, ¿ok? ¿Buffe Socillo? ¿Me asustas? ¿Qué pasó? Parece que el director se convirtió en un malvado villano sacado de una película de superhéroes y ahora quiere conquistar la escuela. Ya ni me digas, caday. A mí me sorprendió seis semanas. Nunca pensé decir esto, pero... ...necesito tu ayuda urgentemente. Por favor. Bueno, pues lo pronto hay que colgar porque puede ser que esté intentando escuchar la llamada. ¿Qué? No, no creo, Miguelito. Mi... Miguelito. ¡Ay, colgaron! Nunca se sabe. Hola, profesor. Te veo en mi casa en diez minutos. Sí, Miguelito. Voy para allá. Ok, profesor. Aquí te espero. Oye, Miguelito. ¿Dónde vives? Ah, sí, ¿verdad? Te mando de ubicación. Ah, pues sí. Mejor. Pasa, profesor. ¿Qué pasó, Miguelito? ¿Para qué me querías? Profesor, vamos a empezar a dar más de pan. Pan de pan A, pan B, pan C. ¿Entendiste? Ah, sí, sí. ¿Pero aquí, en tu cuarto? No, profesor. Aquí mi cuarto cualquiera nos puede oír. Ven, acompáñame. Claro, te sigo. Bienvenido a mi centro de mandos, profesor. Ya sé que te dejé sin palabras, profesor. Pero las explicaciones después. Sí. Pero, por lo tanto, tenemos que empezar con los panes, profesor. Eh, sí. ¿Tienes algo pensado ya? Ay, profesor. Cuando ellos apenas van por Adés, yo ya tengo los tacos de suadero en la mano. En verdad, profesor, que no sé de dónde me salen tantas buenas fases. Ok, pues hay que empezar a armar el plan. Ah, sí, profesor. Ok, profesor. El pan es este. Secuestarlo. Oh, no. ¿Cómo crees, Miguelito? Es una bomba, profesor. ¿Cómo que es? Ah, menos mal. No, el pan es este. Ven, acércate. Ok, profesor. Entonces te veo mañana a las 7. Claro, Miguelito. Ah, pasas por mí, profesor. Es que mi Ferrari lo tengo en el Javis y no quiero cambiar. ¿Qué? ¿Un Ferrari? ¿En serio que te has cerrado, profesor? No, no, gran. ¿Qué va? Que cualquiera tiene un Ferrari. Tú no, profesor. Bueno, ya, Miguelito. Mañana nos vemos, ¿ok? Paso por ti. Está bien, profesor. No, profesor. Oh, profesor. ¿Qué momento? ¿Estás bien? Sí, profesor. Ah, no. Se movió lo más importante. Ahora sí. Vamos. No, no, profesor. Por ahí no, me sé una entrada sequeta ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Después de esto tú no sabes nada Ok, vamos Chicos, les informo que el maestro Arturo ya no estará más con nosotros ¡Eh! ¡Pero estaré yo! Y créanme, el profesor Arturo los trataba con cariño A diferencia de cómo los voy a tratar yo En esta escuela quiero a puros alumnos bien disciplinados ¿Entendieron? Vamos Y créanme, el profesor Arturo no es el único que se va También se van todos los demás profesores Y traeré profesores con la capacidad de mantener esta escuela en regla En serio ¡Vamos, vamos, vamos! Chicos, en serio los quiero muchísimo Ustedes son los mejores de este planeta Y en ustedes yo me estaría aquí ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Gracias a ustedes Soy lo que soy y tengo este maravilloso acabato Y les deseo a esto En serio no sé cómo agradecérselo Los quiero muchísimo En serio ¿Profesor Arturo? ¿Pero qué me labio tenerlo por aquí? Eh, 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 lo mismo digo, director Lo mismo digo ¿Diguelito? ¿Pero qué está pasando aquí? Eh, vine a recoger los papeles míos y casualmente me encontré a Miguelito Que estábamos charlando un poco Profesor, me asombra ¿Pero qué no hay a los niños? No, te va Bueno, o sea, sí Profesor Si usted los trata Son buenos chicos, director Pues espero ya no Valeria, bebé ¿Qué dice ahí? ¿Dónde, bebé? Ahí, abajito de las letras rojas Ahí dice Constitución Ah, ya, ya, ya Gracias, bebé ¿Y qué dice ahí Dónde están las letras Así es al ladito? Dice Reforma Petrolera Ah, vale, gracias Reggie, si quieres nos pasamos desde enfrente para que veas bien No, bebé Es que no me gusta sentarme desde enfrente Es que también el profe escribe muy chiquita su letra Mira, a ver Profe ¿Qué pasó, Regina? Ay, no De seguro ya se va a quejar de algo Profe, ¿puedes hacer su letra un poquito más grande? Es que hasta acá atrás no se alcanza a distinguir bien Pues yo veo bien su letra Tú porque estás ciega, Regina Ay, tú cállate, vamos Así nadie te preguntó ¿Sí, profe? ¿Y por qué no simplemente te pasas para acá en frente Para que veas mejor, hija? Ay, ya, olvídelo Gracias De nada Profe ¿Qué dice abajito de donde dice tema? Ah, líneas territoriales Ah, vale, gracias, profe ¿Y qué dice en Ecuador que pudo abajo? Oye, Emilio ¿Y por qué no le prestas tus lentes? Es que mis lentes tienen la graduación muy alta Y no ve bien con estos Además, yo quiero ver lo que dice el pizarrón No es futuro, Ramiro Emilio ¿Cómo estás, güey? Se que me iba a sentir Ramiro ¿Vienes borracho? No, 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 no ¿Venos feliz a la escuela? ¿Tú? ¿Venir feliz a la escuela? Tú vienes pedo No sean cochinos ¿Por qué? Pues no me estás diciendo que se echaron un pedo ¿Sabes qué? Mejor vamos a la dirección a que te vean No, shh ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Voy a llevar a Ramiro a la dirección No, 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 no Aquí nadie va a ir a la dirección No he tomado ¿Ramiro vienes tomado? ¿Cuál, Fernando? Ay, que si vienes borracho hijo No, yo vengo solo Palabra No, que si vienes borracho Tomado No Bueno Vengo tomado porque tomé agua Pues que se me hace que esta agüita la sacaste de un agave No, yo estoy bien No, pues sí, ya vi que estás muy bien No sé por qué dice que soy agave Dije agave Y ya, vámonos a la dirección, Ramiro Y dale la borra al pedro Los profesores del cine Ok, te voy a aceptar la torta de huevo Pero que mañana sea de milanesa Si no, no te voy a dejar pasar Ya pásate, chuchín Ey, 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 mi torta Chuchín ¿Me puedes explicar qué hace un gato en tu mochila? Ey, 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 Justin Déjate ahí Déjate ahí Solito, créjito Ey, no te lo saques, Justin Exactamente Es una crayola Exactamente Sí, como los que tienen los perritos Los que ¿Me pueden explicar Por qué Chuchín Está boca abajo en el bote de la basura? ¿Quién fue? Espérame, Chuchín Ahorita te saco ¿Quién fue? No, 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 no Señorita directora Justin ya venía con ese golpe Tú cállate, María Este no es tu asunto Ok, ok Te limpio los mocos Pero si me embarras la mano Te juro que me limpio con tu suéter, Justin Ya sé, ya sé Que no estábamos jugando a las escotinillas Pero me urge encontrar a Chuchín Orientadora No, dile tú Ya, ¿qué pasó? Ah, bueno, es que dijo Ah, Ramiro le quiere decir algo No, por qué sentido Es que nos mandó el profesor Roberto Para ver si le puede prestar unos marcadores Ah, ya Sí Rosarito Dame unos marcadores estos chingos, por favor Ey, que sí También nos puede dar unos tentatorios para mañana Ahora, ¿quién quiero? Es que le dije al profesor que le levanté el dedo a cero Pero no es cierto Yo solamente le permití por el dedo de mí Ay, pues no andes señalando con ese dedo, Emilio Bueno, ¿y tú qué hiciste, Ramiro? Ah, yo sí le levanté el dedo a cero ¿Con qué precio tiene su rosca grande de reyes? 450, señor Ah, ya Eh, y... Y la medianita 350, señor Ah Es... Y... Y la... Y la chica Esa cuesta 200 pesos, señor Ah ¿Cuál se va a llevar, señor? Este... Si me da... Cinco bolillos Por favor Ramiro ¿A poco estás fumando? No No, no, que va No Le estaba contando mis secretos más íntimos a este cigarro Ah, menos mal Yo pensé que sí estabas fumando, oye Oye Es que tú también, Emilio ¿Qué preguntas? Pues sí, estoy fumando ¿Y qué no te sabe feo el cigarro? Bueno, pues sí, pero... Te acostumbras Es que tú nunca has fumado, por eso no sabes Bueno, eso sí ¿Me das una fumada? No, 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 Emilio No, yo nunca podría hacerte eso Tú eres mi amigo O sea, si quieres fumar, fuma Pero yo no te voy a inducir En eso tienes muchísima razón ¿Y desde cuándo fumas? A ver, de enero, febrero, marzo A ver, junio, junio ¿Desde ayer? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oye, Ramiro ¿Estás fumando? Otro menso No Le estoy contando mis secretos más íntimos a este cigarro Ok Fue una pregunta muy estúpida ¿Me das una fumada, Ramiro? No, 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 no Usted es mi amigo Yo nunca le haría eso O sea, si quiere fumar Fume Pero yo no lo voy a inducir No digas tonterías, hijo Llevo fumando más de 15 años Pasa para acá Ramiro ¿Qué estás haciendo? ¿No sabes que fumar mata? Ay, relájate, Emilio Este cigarro no hace daño Claro que sí Todo lo que entra en tus pulmones Y que no sea oxígeno Hace daño Pues este es de puro vapor Por eso se llama vapor Pues aguas, ¿eh? Porque esa cosa hace que los hombres Se vuelvan impotentes ¿Qué hace? ¿Qué? Bueno, eso fue lo que yo leí Ay, pues no creo, Emilio Eso debe de ser algo inventado por la gente Pues allá tú si lo quieres comprobar ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ramiro, ¿qué haces, hijo? ¿Estás fumando en la escuela? No, 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 profe Bueno, prácticamente sí Pero no es un cigarro normal Y entonces, cacho No me digas que tú ya le haces a eso, hijo No, profe Es un cigarro de vapor No hace daño Según él Entonces ese cigarro no hace daño Ay, que sí hace daño Tú cállate, Emilio ¿Me das una probada, Ramiro? Ok, pero seguro que le sabe En mis tiempos me decían la máquina de vapor Me acababa dos cajetillas diarias Está bien, eh Tenga Me decían el tren andante, chavos Profe, profe, ¿está bien? Ay, Ramiro, ¿cómo va a estar bien? ¿No lo ves que se está ahogando? Profe, vuelven sí Vuelven sí Profe, ¿no que le decían la máquina de vapor? El tren andante Sí, chavos Es que también estoy un poco enfermo de la garganta Ahí está lo que no es malo Ya casi se nos sirve este sonso Es que yo digo que sí está embarazada, Valeria Porque ya hasta se le ve la pancita Ay, no creo que esté embarazada Ha de ser un pedo atorado que tiene ¿Y si sí? ¿Y si no? De hecho que yo sepa, ni siquiera tiene novio ¿Ahora de quién estamos hablando? Es que le digo a Valeria que la maestra Noemi Sí está embarazada Pero no es cierto Esa panza de pedo atorado Ya la tiene desde hace mucho tiempo No, no, no Sí está embarazada ¿Verdad que sí? Ay, ¿y tú cómo sabes, Ramiro? Ah, porque... Emilio me dijo ¿Qué, qué, yo, qué? A ver, chavos ¿Ya se quitan de la puerta? Es que dice, Ramiro Que tú le dijiste Que la maestra Noemi Sí está embarazada Ah, es eso Sí, está embarazada A ver, ¿y a ti quién te dijo, Emilio? Eh, el profe No, no, no es cierto Lo que te haya dicho, Emilio Que yo le dije No es cierto Ah, entonces La maestra Noemi No está embarazada Ah, no Entonces sí es cierto Oye, Emilio ¿Y por qué les dijiste Que yo te dije? No, 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 no Yo no fui Fue Ramiro ¿Y entonces tú por qué les dijiste, Ramiro? Ah, yo Eh, eh, eh Bueno Usted sabe que uno es chismoso Por naturaleza, profe Hola, profe ¿Puedo pasar? Es que me mandó la maestra Jessica Para que me firme estas circulares Eh, sí, hija Pásale, pásale Eh, chavos Eh, por favor Guardamos silencio, sí Ramiro Ramiro Ahí está Valeria Sí, ya la vi ¿Y qué? No le vas a hablar No Y ni se te ocurra hablarle Ay, Valeria Val ¿Te quiere decir algo, mi amigo? ¿Qué? Es que no te escucho bien Oye, Valeria Dile a la maestra Alejandra Que me mandó estas circulares en inglés No les entiendo nada Profe, es que las tiene al revés Ah Ah Sí, ya se les entiende Ay, profe ¿Qué? Es que no te entiendo nada No te entiendo nada No te escucho Que te habla mi amigo ¿Quién? No No, no, no es cierto, Valeria Yo no te hablé Cállate, Emilio No, sí te habló, Valeria Deja de estar de niñita, Ramiro Oye, Emilio ¿Y tú por qué le estás a hablar y hable a esa? Oye, pero si el que le quiera hablar es Ramiro No yo Dale otro, Regina Por chismoso Yo no le quiero hablar, Emilio ¿Ya ves, Emilio? Ouch Oye, pero si tú me dijiste que te gustaba Valeria, Ramiro Pues sí me gustaba Pero no para hablarle Pues ahora ya no te voy a volver a ayudar Nunca ligar, malagradecido Ya quedó, hijaten Gracias, profe Hasta luego, niños Adiós Le hablé, Emilio Le hablé Neta que qué estrés con esa pinche maestra Ya me tiene harta con su chingado proyecto Lo exagueran mucho como si fuera la gran cosa, güey Pero vas a ver que al final a todos nos va a pasar con buena calificación como siempre Ay, pues ojalá Porque yo ya ni le voy a poner empeño Nada le parece a la vieja Pues lo bueno es que ya es el último semestre con esa maestra Emilio, ¿estás fumando? Eh, eh, eh No, eh, no Solamente le estoy deteniendo su cigarro a Regina ¿Y entonces de quién es el cigarro que tiene Regina? Eh, también es ella Pero está esperando a que se le termine ese Para que se fume este Eh, eh, eh El vicio, el vicio No lo deja Ajá Ok, ok, estoy fumando Pero solamente es por el estrés Además tú no tienes derecho a decirme nada porque tú también fumas No, de hecho yo ya no fumo Emilio ¿Y cuánto tiempo tiene que no fumas? A ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio Contando hoy Desde ayer ¿Y por qué dejaste de fumar Ramiro? Hmm, porque comprobé que fumar hace mucho daño ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Oye Ramiro, lo siento mucho Yo nunca pensé que a tu tío le iban a hacer un agujero en la garganta por fumar mucho No se preocupe profe, ahí la lleva Eso espero Ramiro ¿Y ustedes qué hacen fumando chavos? Traigan para acá ¿Qué no ven que esto es muy dañino? ¡Ah, mi cabello! ¡Nos vemos en el salón chavos! No, pues el cigarro sí es muy dañino, vámonos ¿Qué pasó chavos? Buenos días Eh, una pregunta ¿Quién de aquí está ciego? Profe, hasta la pregunta ofende No está viendo Emilio, mire No ve nada Claro que sí veo Ramiro, no estoy tan ciego A ver si sí Ramiro, dame mis lentes No que si veías, estoy acá Pues sí, pero con mis lentes Además tú también estás ciego Ramiro, solo que todavía no lo aceptas Bueno, los que estén bien segatones y no tengan lentes Acá abajo están haciendo el examen de la vista chavos, por si les interesa Emilio, ya te dije que yo sí veo bien ¡Ah! Pues esa jardinera no la viste tan bien, eh Hola doctor, vengo a hacerme el examen de la vista Pasa hijo, pasa, ¿cuál es tu nombre? Ramiro Ramírez Ramiro Ramírez Pasa, siéntate Me vas a decir hasta qué letra alcanzas a ver, ¿ok? Sí, sí Tapamos ojito izquierdo y me vas a decir qué letras hay en el renglón 7 Es A, Ñ, O, P Efectivamente hijo, necesitas lentes No doctor, dígame que no es cierto ¿Qué voy a hacer para el resto de mi vida todo ciego? Se terminó mi carrera ¿Tienes una carrera? Eh, bueno no Pero así dicen todos los artistas cuando les dan una mala noticia Bueno, pero eso quiere decir que voy a ser ciego para el resto de mi vida No, tú todavía puedes usar lentes ¿Y cuánto cuestan los lentes? Pues hay de precios, los más baratos están en 2,800 Doctor, yo solo quiero ver las letras, no el futuro Huevos, doña Cuquita El sabor de mis huevos te va a encantar No, 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 no Es que como que algo no está bien ahí O sea, huevos, doña Cuca Porque a nosotros nos encanta comernos hasta los huevos No, no, ¿es en serio que tengo que decir eso? No, es que no venía en el guión Yo me como los huevos con el chorizo al lado No, 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 no No, es que no, eso no Porque me encanta el sabor de unos huevos calientitos en mi boca No, 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 es que eso no Cómpralo ya Mañana podrías tú estar desayunando de mis huevos No, no, es que eso no puede ser A ver, préstame el guión ¿Qué prefieres? ¿El sabor de unos huevos corrientes? ¿O el sabor de mis huevos? No, no, es que no puedo decir eso, ¿sí? Yo prefiero comerme los huevos de un buen granjero No, no, es que eso lo va a ver mi mujer No, 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 no ¿Y tú? ¿Qué esperas para probar el sabor de mis huevos? No, 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 ¿saben qué? Yo creo que fue una mala idea venir ¿Qué pedo, Emilio? ¿Emilio? ¿Emilio, qué tienes, amigo? ¿No te ves nada bien? Creo que me va de gripa Pero no quise faltar a la escuela Me siento un poco mal Pues te ves muy mal, Emilio Mejor deberías ir al doctor No, yo creo que nada más es una gripa pasajera Por si las moscas, mejor me voy a ir a sentar del otro lado Ramiro, no te vayas Es que creo que estoy viendo una luz Pues sí, es la del foco del salón Ramiro, ¿qué tiene tu novio? Ah, se siente mal, Miguelito Y no es mi novio Pues pareciera que ya había ido a visitar a San Pedro ¿Yo qué iba, doctor? Es lo que yo le digo, pero no quiere ¿Y qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Emilio, Emilio, ¿qué tienes, hijo? Háblame, ¿qué te pasa? Profe, me lo va a mayugan Se está enfermando de gripa Menos mal, chavos Ya me había asustado Parece de esos muertos vivientes Nah, dice que nada más es una gripe pasajera Ya le dije que vayamos al doctor, pero no quiere No te preocupes, hijo Yo sé de primeros auxilios Y lo primero que se tiene que hacer es tomarle la temperatura Y para eso tengo este aparatito Ten, Emilio Gracias, profe No, 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 hijo Funciona mejor por el recto Yo así lo utilizo Profe, guácala No se preocupe, profe Yo le ayudo, Emilio Tú flojito y cooperando, Emilio ¿Qué vas a hacer, Miguelito? Ahí viene el avioncito Ya llega Era martes de educación física Ramiro, es martes de educación física Ya sé, Emilio, ya sé ¿Y entonces por qué trajiste pantalón? Pues para ver quién era el primer idiota que me lo preguntaba Bueno, lo malo que no vas a poder jugar fútbol Claro que sí, Emilio ¿Quién dijo que no? Pues tres zapatos Y con zapatos no creo que puedas jugar fútbol Emilio, cuando se tiene ganas de echar la reta Uno juega hasta descalzo Si tú lo dices Ya, ya, ya Era martes de educación física Otro que no vino con el pants Profe, es martes de educación física ¿Qué crees que si no me dices, Emilio? Yo ni en cuenta Para eso estamos, profe Usted no se apure Bueno, ya ni modo Vámonos a echar la reta Profe, pero cómo Trae zapatos Y Pues que no va a poder jugar fútbol Emilio, cuando se tienen ganas de echar la reta Uno juega hasta descalzo Además estos bebés son todo terreno Emilio, tú con gorra Sí, 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 Ramiro Es que hace mucho sol ¿Sol? Pero si ni siquiera ha salido el sol, Emilio Son las 6.50 de la mañana Ah, con razón No hacía tanto calor Pero me lo voy a dejar así Por si se le ocurre salir al sol No, ya, en serio, Emilio Quítate la gorra No, no, es que se me Se me esponja el cabello con el aire Emilio, por favor Ni siquiera está haciendo aire Ok, ya Me corté el cabello Casquete corto ¿Sabes que ahora ya no te voy a dejar de molestar Con que te quites la gorra, verdad, Emilio? Yo te quiero ver pelón, ándale ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oye, Emilio ¿Te puedes quitar esa gorra, por favor, hijo? No, no Y ni se atreva a quitármela Con sus asquerosas manos Está bien, hijo Pero a ver si ahorita le dices lo mismo a la orientadora Cuando te vea pasar con tu gorra Bueno, hasta ahorita estoy a salvo de la orientadora, Ramiro A ver, Emilio Ven para acá Te quitas esa cachucha y me la entregas, por favor No, 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 orientadora Por favor, no me hagas quitarme la gorra Por favor, te lo suplico Emilio, quítate esa gorra O si no te la voy a quitar Que hoy ya no te la voy a regresar Orientadora, no Hay una gran razón por la cual no se la quiere quitar ¿Cuál? ¿Qué ahora se parece al profe? Bueno, solamente que a él sí le va a volver a crecer el cabello Emilio, entrégame la gorra, por favor Ok, ya se la entrego Es Xochitl, Xochitl está pelona Pelona, 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 pelona Ya Andrea, también no fue como para que terminaran su relación de dos años Ay, tú cállate, Ramiro Porque tú ni siquiera sabes cómo estuvieron las cosas Y tú también ya cállate, Andrea Porque yo te dije que no le dieras una oportunidad Todavía de que está aprieto te pone el cuerno ¿Qué pasó, chavos? ¿A quién me le pusieron el cuerno? Pues creo que Andrea, yo no sabía Esto ya parece novela ¿Ves novelas, Emilio? No, pero dicen que así son las novelas Y tú también ya cállate, Emilio Porque donde tú me pongas el cuerno yo sí te los mocho Ay, sí, ya me callo Andrea, ven, tenemos que hablar Por favor, déjame explicarte Yo ya no tengo nada que hablar contigo Ya mejor lárgate, Quique Porque nada más empeora las cosas Andrea, espérate ¿Vamos a ver qué pasa? Yo ya estoy allá Andrea, por favor, hazme caso No vale la pena ¿Escuchan algo? No, nada ¿Y tú, Ramiro? No, yo tampoco ¿Qué pasó, qué pasó? Andrea se está dando de golpes en la puerta del baño La comprendo Con esa salsa que prepara Doña Pelos Hasta yo me daría de topes en la puerta del baño Agüe, Agüe, Emilio Ya salimos de vacaciones Nosotros salimos de vacaciones Tú te vas a quedar a recursamiento Ah, caray, ¿por qué? Pues porque reprobaste cinco materias Reprobaste hasta educación física Ya sé, pero ya les dije que yo no le quería dar ese balonazo al profesor de educación física Ramiro, la cancha estaba del otro lado Era obvio que le querías pegar Nadie lo mandó a que le hablara a mi maestra de inglés Pues como haya sido Espero que disfrutes estas dos semanas de recursamiento, amigo ¿Dos semanas de recursamiento? Ay, no Y eso sin contar que vas a tener que estudiar para los extraordinarios cuando regresemos a clases Emilio, tú sabes que yo me saltaba las clases para hacer la tarea de otras materias Pues sí, pero ¿de qué te sirvió? Ahora estás reprobado por hacer tareas de otras materias y no de las que te saltabas las clases A ver, espérate, ya me confundí Bueno, de todas maneras estás reprobado, Ramiro A menos de que te acepten trabajos extras ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Ya están listos para las vacaciones de Navidad? Pues nosotros sí Ramiro no, porque se va a tener que quedar a recursamiento Sí Ah, por cierto, profe ¿Qué tengo que hacer para que no me vaya a recursamiento de su materia? Bueno, yo normalmente no les acepto trabajos extras a mis alumnos, hijo Pero contigo voy a hacer una excepción ¿Entonces sí me acepta un trabajo extra? Sí, hijo Pero sería para el día de mañana Sí, está bien Un resumen de 10 hojas Dos cuestionarios de 20 preguntas Y una exposición Entonces mañana se los traigo, profe Para que no me vaya a recursamiento de su materia Sí, hijo Pero todo eso sería por cada uno de los parciales Bueno, pensándolo bien Feliz Navidad y que se la pasen bonito en sus casas Yo voy a estar en el recursamiento Ok, profesor El pan es este ¡Secuestralo! ¡No, no! ¿Cómo crees, Miguelito? Es una bomba, profesor ¿Cómo que es? Ah, menos mal No, el pan es este Ven, acércate Ajá Ok, profesor Entonces te veo mañana A las siete Claro, Miguelito Ah, pasas por mí, profesor Es que mi Ferrari lo tengo en detalle Y no quiero caminar ¿Qué? ¿Un Ferrari? ¿En serio se te ha sedado, profesor? No, no Ay, que va Cualquiera Tiene un Ferrari Tú no, profesor Bueno, ya, Miguelito Mañana nos vemos, ¿ok? Paso por ti Está bien, profesor Ya, Miguelito ¿Estás listo? Sí, pofe Ah, no Se me olvidó Lo más importante ¿Qué? Ahora sí Vamos No, no, profesor Por ahí no Me sé una entrada secreta ¿Qué? ¿Esta escuela tiene entradas secretas? No Después de esto Tú no sabes nada Ok, vamos Chicos Les informo que el maestro Arturo Ya no estará más con nosotros ¡Eh! Pero estaré yo Ja, ja, ja Y créanme El profesor Arturo Los trataba con cariño A diferencia de cómo Los voy a tratar yo En esta escuela Quiero a puros alumnos Bien disciplinados ¿Entendieron? Vamos por ese hijo de la chingada No, 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 profesor Hay que ser más inteligentes ¿Qué? Hay que agarrar sus actos Lo que dice Y lo que hace Cierto Para que tengamos evidencias Sí, profesor Recuerda Cabeza fía Con esos malditos Y créanme El profesor Arturo No es el único que se va También se van todos Los demás profesores Y traeré profesores Con la capacidad De mantener esta escuela En regla En serio Vamos Vamos Lo estoy grabando todo Miguelito Chicos En serio Los quiero muchísimo Ustedes son lo mejor De este planeta Sin ustedes Yo no estaría aquí ¿Qué? ¿Qué está diciendo este tipo? Profesor Parece que sabe Que estamos aquí Gracias a ustedes Soy lo que soy Y tengo este maravilloso trabajo El de ser maestro En serio No sé cómo agradecérselos Los quiero muchísimo En serio ¡Ay! Maldita sea ¿Y ahora qué hacemos, profesor? Vámonos, Miguelito Vámonos ¿Profesor Arturo? Pero qué milagro Tenerlo por aquí Lo mismo digo, director Lo mismo digo Miguelito ¿Miguelito? ¿Pero qué está pasando aquí? Eh, vine a recoger unos papeles míos Y casualmente me encontré a Miguelito Estábamos charlando un poco Profesor Me asombra ¿Pero qué no de a los niños? No, que va Bueno, o sea, sí Profesor Si usted los trata Son buenos chicos, director Pues espero ya no verlos Valeria, bebé ¿Qué dice ahí? ¿Dónde, bebé? Ahí, abajito de las letras rojas Ahí dice Constitución Ah, ya, ya, ya Gracias, bebé ¿Y qué dice ahí Dónde están las letras azules Aladito? Dice Reforma petrolera Ah, vale, gracias Regi, si quieres Nos pasamos hasta enfrente Para que veas bien No, bebé Es que no me gusta Sentarme hasta enfrente Es que también el profe Escribe muy chiquita su letra Mira, ve ¡Profe! ¿Qué pasó, Regina? Ay, no De seguro ya se va a quejar de algo Profe, ¿puedes hacer su letra Un poquito más grande? Es que hasta acá atrás No se alcanza a distinguir bien Pues yo veo bien su letra Tú porque estás ciega, Regina Ay, tú cállate, baboso A ti nadie te preguntó ¿Sí, profe? ¿Y por qué no simplemente te pasas Para acá enfrente Para que veas mejor, hija? Ay, ya, olvídelo Gracias De nada Profe, ¿qué dice abajito De donde dice tema? Ah, líneas territoriales Ah, vale Gracias, profe ¿Y qué dice en el cuadro Que puso abajo? Oye, Emilio ¿Y por qué no le prestas tus lentes? Es que mis lentes tienen la graduación muy alta Y no ve bien con estos Además, yo quiero ver lo que dice el pizarrón No el futuro, Ramiro Emilio, ¿cómo estás, güey? Pensé que no ibas a venir ¿Ramiro? ¿Vienes borracho? No, 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 no Vengo feliz a la escuela ¿Tú? ¿Venir feliz a la escuela? Nah, ja, ja Tú vienes pedo No sean cochinos ¿Por qué? Pues no estás diciendo que se echaron un pedo ¿Sabes qué? Mejor vamos a la dirección a que te vean No, shh La dirección no puede saber que estoy aquí Me puedes meter en un problema ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Voy a llevar a Ramiro a la dirección No, 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 no Aquí nadie va a ir a la dirección, mi estimado Ramiro, ¿vienes tomado? ¿Cuál, Fernando? Ay, que si vienes borracho, hijo No, yo vengo solo Palabra Es más, yo ni siquiera conozco a ese tal Pancho No, que si vienes borracho Tomado No Bueno Vengo tomado porque tomé agua Pues que se me hace que esa agüita la sacaste de un agave No, yo estoy bien No, pues sí, ya vi que estás muy bien Entonces, ¿por qué dice que soy grave? Dije agave Y ya, vámonos a la dirección, Ramiro Y dale la burra al tedro Los profesores de kinder Ok, te voy a aceptar la torta de huevo Pero que mañana sea de milanesa Si no, no te voy a dejar pasar Ya pásate, Chuchín Ey, 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 mi torta Chuchín ¿Me puedes explicar qué hace un gato en tu mochila? Ey, 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 Justin Déjate ahí Déjate ahí, solito crees Ey, no te lo saques, Justin Exactamente Es una crayola Exactamente Sí, como los que tienen los perritos Los que... ¿Me pueden explicar por qué, Chuchín Está boca abajo en el bote de la basura? ¿Quién fue? Espérame, Chuchín, ahorita te saco ¿Quién fue? No, 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 señorita directora Justin ya venía con ese golpe Tú cállate, María Este no es tu asunto Ok, ok Te limpio los mocos Pero si me embarras la mano Te juro que me limpio con tu suéter, Justin Ya sé, ya sé Que no estábamos jugando a las escondidillas Pero me urge encontrar a Chuchín Ya, dile Orientadora No, dile tú, güey Ya, ¿qué pasó? Bueno, es que dijo... ¡Ah, Ramiro le quiere decir algo! No mames, Emilio Es que nos mandó profesor Roberto Para ver si le puede prestar unos marcadores Ah, ya Sí Rosarito Dale unos marcadores a estos chicos, por favor ¡Ey, que sí! También nos puede dar unos citatorios para mañana ¿Ahora qué hicieron? Es que dice el profesor que le levanté el dedo grosero Pero no es cierto Yo solamente le señalé con el dedo de en medio ¡Ay! Pues no andes señalando con ese dedo, Emilio Bueno, ¿y tú qué hiciste, Ramiro? Ah, yo sí le levanté el dedo grosero ¿Qué pasó, chavos? Buenos días a todos Rápido Guarden todas sus cosas en su mochila Y vámonos a la hora de medios Porque ya va a empezar a jugar México ¡Rápido! ¡Ah, huevo, mi hora libre! ¡Vámonos! Ay, güey, pues ojalá Chicharito ahora sí meta muchos goles Estás bien babosa, Valeria El Chicharito ni siquiera va a jugar en el Mundial Pues ojalá Memo Chua sí meta muchos goles Él hasta puede utilizar las manos No, tú estás más babosa Ningún jugador puede meter las manos Ni siquiera el portero para meter gol ¡Ay, ya! Pues ojalá gane México y ya Deja de molestar ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Valeria, cállate! ¡Igés es la porra de la América! ¡Ay, pues perdón! Yo no sabía ¡No puede ser, chavos! ¡Va a ser penal! ¡Ay, qué bueno! Ojalá lo cubre Chucky Lozano ¡Ay, no mames! El Chucky Lozano es jugador mexicano El penal es para Polonia ¡Ya, Ramiro! ¡Déjame de estar molestando! ¡Tú puedes, Memo! Pues ya ni modo, chavos No ganamos Pero pues tampoco perdimos ¡Espérense! ¿Por qué se van? ¿No vamos a ver los penales? Regina, no va a ver penales ¡Duh! ¡Pero es empate, ¿no? Emilio, ¿qué haces ahí? ¡Duh! Pues que no viste que quedaron empates Estoy esperando a que empiecen los penales Nada más que ya se tardaron mucho No cabe duda de que tú y Regina Sinen una muy bonita pareja ¡Ey, güey! ¿A dónde vas? ¿Qué no te vas a quedar a ver los penales? ¡Ey! Mamá, ya sé mi disfraz a la lavadora Y mira, se encogió Quedó todo chiquito Ahora ni modo Voy a tener que ir a la fiesta Aunque se me vea la cola ¡No! ¡No, pues ni modo! No vas ¿Cómo que no voy? ¡No! ¡No, pues no vas! Yo no te voy a dejar salir así a la calle O sea, pero... Pero es que tú tuviste la culpa No, vas a ir No voy No ponte tu disfraz A la llego de hace dos años Mamá, no me la vas a creer Pero en la fiesta de disfraces Van a hacer un concurso Y la que lleve menos ropa Le van a dar un terreno en Tepozotlán ¿Y por lo menos sabes dónde queda? ¿Dónde queda Tepozotlán? Mamá, mira Ya no me queda mi disfraz Pero ni modo Los disfraces están muy caros El más barato que vi Está en tres mil pesos Más o menos Pero yo no te voy a hacer gastar ese dinero Por eso me voy a llevar este disfraz Que me queda cortito Y se me ve toda la nalga Ni modo Mamá, creo que tenemos ratas en la casa Casi se comen mi disfraz Mira Pues ni modo No vas a ir ¿Cómo que no vas? No vas, Valeria No vas ¿Pero yo qué culpa tengo De que las ratas se coman las cosas? ¿Fue la rata o tus tijeras? ¿Qué? ¿Cuáles tijeras? No te hagas, Valeria Esas que tienes atrás ¡Uy! Mamá, ya no quiero ir a la fiesta de disfraces Mi disfraz me queda bien cortito Pues ni modo No vayas ¿Qué? ¿Que no vaya? Pues no Ay, pero yo nada más te lo decía Para que sintieras lástima por mí Y me dejaras ir así No, Valeria Así no vas a ir a ninguna fiesta ¿No voy a ir? Cállense Me duele bien cabrón la cabeza No mames, Ramironeta Te pasaste de lanza No te vuelvo a invitar a ninguna fiesta ¿En serio si estás muy enojado, Emilio? Güey, es que eso no se hace neta A ver, para empezar ¿Qué hice? Ni siquiera me acuerdo Pues casi nada Solamente te pusiste a gritar Pinche música aburrida Y que pusieran perreo Güey, es que si estaba bien aburrida la música Ramiro Era una fiesta infantil ¿Cómo iban a poner perreo? Güey, no fue para tanto ¿De seguro ya se les olvidó? Y eso no es todo Después de eso Te pusiste a decirle socio a mi tío Ay, es que ¿Quién lo manda a tener tan buenos gustos? Es mi tía, Ramiro Ya, no te enojes Sobrino A ver, chicos Guarden silencio ya, por favor Que me duele mucho la cabeza Y tampoco a usted Lo vuelvo a invitar a ninguna fiesta, profe ¿Qué? Pero si debería de ser yo el ofendido ¿Por qué? Porque tu primo es un desgraciado Me arrebató esa última bolsa de totis Cuando nos aventamos a la piñata A ver, para empezar Usted fue que se la arrebató Y mi pinto apenas tiene seis años Pero yo vi primero esa bolsa de totis Profe, se metió un bicho al salón Tranquilízate, Regina Tampoco tienes que gritar de esa manera Pero si yo no grité Entonces, ¿quién gritó así? Es que los nervios Ay, no, profe Sáquelo, esa cosa vuela A ver, ya Animado, horroroso y feo Salte porque si no nos vas a espantar Oye, Ramiro Tampoco le hables así, ¿eh? Ah, no Yo te decía a ti que te salgas Porque si no nos vas a espantar con esos gritos A ver, ya, Ramiro Deja de estar molestando a la gritona A ver, mi amor Vente por el consejo Para que venga a sacar a ese animal Sí, profe Ahorita vengo Entonces, ¿qué es esta cosa, don Nemo? Ay, don Amor Se ha tocado inopensivas Pero no te preocupe, profe Ahorita la saco A ver si se puede apurar, don Nemo Es que nos quedamos en algo Bien importante Ella casi se termina por ahora Sí En que ella casi Le firmaba el divorcio a su esposa Ahorita le sigo contando, chavos Pero apúrese, don Nemo Sí, profe No te preocupes Ahorita la saco A ver, vente por el animal Ahorita la duerme para acá Pues no, que era inopensiva Don Nemo Mira ella como me lo dejó Pero pues yo pensé Que era una moza Tan guanteo Profe Don Amor Híjole, chavos Qué feo Sí, profe Pobrecito, don Nemo La becorro lo dejó Bien picoteado No, chavos Yo digo que qué feo Que ya no le pude contar El final de mi divorcio Ya terminó mi clase Profe Pero, ¿por qué me reprodó? Ah, no sé No sé, Ramiro A mí que me preguntas ¿Quién fue el que no escribió? Pero si no lo revisó ¿Alguien vio mi marcador? No, profe Fuiste tú, ¿verdad, Ramiro? Tú lo agarraste, ¿verdad, hijo? Acabo de llegar Profesor Rebeca se está ahogando ¿Ahora qué le hiciste, Ramiro? ¿Por qué se está ahogando tu compañera? Pero por... Profesor Está haciendo muchísimo calor De seguro fuiste tú, ¿verdad, Ramiro? Sí Pues quién más De seguro fuiste a hablar con Dios Y le dijiste que hiciera un montón de calor Pero sí Ah, ya sé quién fue Permíteme tantito, Rolita Ramiro, ven para acá No voy a qué le dices Ven para acá, Ramiro Emilio, Emilio, aviéndamela Ahí te va, Ramiro ¡Ay, ya tiene mi mochila! A ver, ya váyate a tu salón, Oscar Y no te quiero volver a ver caminando por toda la escuela Sí, creo que se quedó arriba, Emilio A ver, ya, silencio, se callan Sus hijos se escuchan hasta la orientación ¿Dónde está la jefa de grupo? ¿Tenimos jefa de grupo? Sí, es Regina Ah, por eso no me dejaba salir al baño A ver, ya, silencio Regina, porque yo se acercaba Parque nos por toda la escuela Ah, no, de orientadora Él me dijo que nada más iba a ir al baño Ah, pues me voy a caminar por toda la escuela Porque todos están gritando y están parados Es que yo les digo que se sientan Y no te sientan Y no me haces caso, orientadora Ah, pues si yo te me caso Me los van a sacar a la orientación en punto Es que no me haces caso, orientadora Yo les digo que se ven ánimos de mente A ver, ¿de quién es esta mochila? ¿Qué hacen la lámpara? Es mi orientadora Es que Ramiro y Emilia Me la aventaron para allá arriba Ramiro y Emilio Le bajan su mochila a tu compañero David Por favor Si nada más estábamos jugando contigo, David No te tengo miedo ¿Cómo la ves? Ah, no A ver, ya, Ramiro Deja de estar de cañito Los dos se me van a ir a la orientación Y su regla no puedo creer Que haya dejado que le hicieran En el nuestro compañero David Ah, ya, orientadora Yo no tengo la culpa De que el profe no esté con nosotros Por estar de ventando Con las maestras allá atrás No es cierto, Regina Es como te gusta Le cintura mentira, tija ¿Qué pasó, orientadora? ¿Qué hace aquí? Lo voy a estar vigilando, eh, profe Hasta luego, chicos De chilegana ¿Qué tipo de persona se le va a acercar? Mamá Me quemaron con un puente Me voy a quedar ciego Que sueltenme Que no voy a partir Su madre esa piñata Es que el ponche está caliente Comadre Si quiere pásenme el de su hijo Yo se lo enfrío A ver, es el suicle Ya me tiró un rey mago ¿De quién es el niño? El niño Deja de estar donando puentes Por favor, ve ¿Qué me aventó este puente? Ey, que de este Te está curando con la velita Que de... Mira, ya te diaste El nacimiento, idiota Pásame una riata Una riata Sí, Fermín Compadre Échale más tejocotes Y cañas a la piñata A los niños Les encantan los tejocotes Te lo juro Ey, ey Todavía no la rompen Tranquilos Ey, ya valiste madre Pinche chamaco Mamá La señora que se aventó Me quitó mi pelón A ver, angelito Dale un besito al niño Dios Dale un besito ¿Cómo no? Que le des un besito al niño Dios Si no te vas a ir al infierno, hijo Ya ves cómo Sí se puede Es que el engocito Era nada más Ey, suena nada más Y le encargo las noches buenas Es que no son centros de mesa Si ni que fuera vista de 15 años Señora Oye Emilio ¿Me puedes pasar la tarea? Es que no puedo Es que mi mamá me ha dicho Que no le tengo que pasar la tarea a nadie Ándale Yo no le voy a decir a nadie Que tú me la pasaste Bueno, mira Si quieres te puedo explicar Pero eso sí Pone mucha atención Porque solamente te lo voy a explicar una vez No No Mejor que me repruebe el trope Un favor Un favor Te estaba pidiendo No O sea Es que yo sí te la paso Va A ver, pasa Pero es que al rato que tengas un trabajo De verdad No te van a hacer el trabajo Bueno, ese ya va a ser problema mío Tú pásame la tarea Por favor Ok, ok Yo te paso la tarea Sale, pues pásame Pero es que en lugar de hacerte un bien Te haría un mal Te prometo que va a ser todo lo contrario Emilio Tú pásame la tarea Por favor Sí, Emilio Ya pásale la tarea Pobre de Ramiro Porque ya me estás empezando a estar Ok Ya Te la paso Ok Sí, pásame Vaya Vaya Por fin Ya pásame Ya pásame 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 Ya no Ya no Pero antes de pasarte La te explico Cómo se hace Oh Que la ching Es que yo digo que esta vez Valeria sí se pasó Tú no le hagas caso Si en realidad es tu amiga te va a volver a hablar Pero ¿y si ya no lo hace? Emilio ¿Otra vez estás tú lista? Óyeme baboso Yo no soy ninguna esta Soy su novia y por eso está conmigo Emilio ¿Vas a dejar que me hable así tu novia? ¿Y vas a dejar que me hable así ese baboso que tienes por amigo? Tranquilos, tranquilos ¿Por qué no llevarnos bien? Emilio Desde que eres novio de Regina ya nunca estás conmigo Ya todo el tiempo te la pasas con ella ¿Pues será porque somos novios? Claro que no, Ramiro También paso tiempo contigo No Llegas al salón con ella Te sientas con ella Sales al receso con ella Haces la tarea con ella Oye, oye, oye Contigo yo no hacía tarea Bueno, ¿no? Ya solamente falta que vayan al baño juntos Bueno, es que Bueno, es que a veces No se vale que esta bruja me haya quitado a mi mejor amigo Oye, Ramiro Respeta a Regina ¡Uuuh! ¿Ahora hasta la defiendes a ella? Esto es imperdonable, Emilio ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Terminando una amistad de casi ocho años ¿Y eso por qué o qué, chavos? Porque dicen que desde que estoy con Regina ya no le hago caso a él Eso sí es cierto Desde que estás con esta bruja ¿Qué digas, Regina? Ya ni nos pelas Ramiro, Ramiro, Ramiro ¿Ya supiste que se va a integrar una nueva niña en nuestro grupo? Mano, mano Ya la pedí, Emilio Ya la pedí, ni modo Pues falta ver a quién de los dos le hace caso Emilio, ya la pedí yo Además, tú estás con Regina Bueno, es que las cosas con Regina no andan muy bien que digamos ¿Y eso qué? Es más, le voy a escribir una carta Que vida Emilio, ¿cómo se llama la niña nueva? No te voy a decir O me dices o le digo a Regina que ya andas buscando a otra niña cuando todavía no terminas con ella No, no, Fernanda Se llama Fernanda Ok, ok Querida Fuerra Todo un poeta Tú un poeta Güey, ni te va a pelar, te lo aseguro Ja, pues quién sabe Si Regina se fijó en alguien como tú ¿Por qué Fernanda no se fijaría en alguien como yo? Razones sobran ¿Qué? No, nada Es que te deseo mucha suerte con Fernanda, amigo Ojalá la conquistes Gracias Te escribo esta carta porque... ¿Qué pasó, chavos? Buenos días Les comento que se entrega una niña nueva a nuestro grupo En más a Fernanda Pasa y ca... Hola, Fer Emilio Toda tuya Mata a la tigre Ay, si yo, que yo Y estoy felizmente con Regina Vas tú Amiga ¿Le gustas a mi amigo? ¿Qué? No, no es cierto En serio que no es cierto En serio que no es cierto Cuando mis suegros me pregunten a qué me dedico Automáticamente yo No, miren Nosotros somos gente humilde, ¿no? No, vea Nosotros estamos ahí Sin peliqueamos Y... Y todo el rollo, ¿no? ¿Qué me preguntó? Ando ya Es que porque son los equipos de tres y saben que nosotras siempre somos cuatro Ay, Regina, ya cállate, por favor No, no me voy a callar No me voy a callar No me voy a callar Es que siempre tenemos que hacer un debate grupal por algo que nada más tú no estás de acuerdo Pues ni modo, ni modo, ni modo, no me importa Ya cállate, por favor, Regina Y déjate al profesor de la clase No me voy a callar No me voy a callar No A ver ya, Regina O te callas o te vas a la dirección No, me voy a callar Y tampoco voy a ir a la dirección porque no estoy haciendo nada malo Bueno, ya no importa Los equipos van a ser de tres Pues mi equipo va a ser de cuatro Ah, perfecto Entonces a ustedes no les califico Pues nos va a tener que calificar, profesor Ay, ya, Regina, ya cállate Si no, no te voy a pasar la tarea de física Era tan joven para morir Bueno, ya está bien Pero me la pasas, Emilio Bravo Bravo Bravo, Emilio Por fin callaste a la castrosa del salón Es un honor para mí tenerlo aquí Señor No estoy llorando Gracias, gracias, gracias